¡Lucha libre! En esta nueva etapa en la que estoy, me he encontrado otros rivales, otro tipo de luchas y estoy muy contenta, estoy muy emocionada, estoy muy feliz, o sea, de trabajar mucho, el cansancio no lo sientes, ¿no? De que estás haciendo las cosas que te gustan, pero bueno, aquí seguimos. Lo dices, un nuevo estilo, lucha callejera llega, me imagino preparándote también para este sentido. Sí, me estoy preparando a dar más patadas y más golpes y agarrar lo que sea, porque yo no sé, te digo, para mí es nuevo, pero no estoy espantada, no tengo miedo porque soy una mujer de carácter, soy una persona de reto, como ya lo han visto, como lo he demostrado siempre. Y entonces, ese día, a lo mejor las que se llevan, son ellas una gran sorpresa, ¿no? Pero, o sea, estoy preparada, estoy ansiosa para ese día. Exactamente, preguntarte, Dalis, ¿cómo has sentido la recepción? No solamente del público, porque el público te ha recibido a las mil maravillas, pero de la gente independiente, de las gladiadoras independientes, porque, reitero, muchas se han querido y se habían querido enfrentar a ti, y pues obviamente deben de aprovechar esa oportunidad. Estoy muy contenta, todas me han recibido muy bien, porque la verdad, Dalis siempre fue una luchadora en donde estuvo, que recibía a todas las compañeras, porque para mí todas son compañeras, todas son luchadoras, a lo mejor unas con menos tiempo, otras con más tiempo, pero, o sea, todas me han recibido bien, y espero que ahora sí podamos tener esos grandes encuentros, ¿no?, con esas compañeras que querían enfrentarse a Dalis, aquí estoy, aquí estoy, este, para cuando gusten. Exactamente, Dalis, siempre de la mano con el Negrito Casas. Sí, siempre juntos, este, siempre estamos, este, apoyándonos, siempre vamos a estar, este, haciendo lo que amamos, ¿no?, o sea, porque, pues Dalis a lo mejor tiene menos tiempo, pero Negro Casas tiene toda una vida luchando, o sea, es un luchador que donde se para lo conocen, entonces, la verdad, este, eso, estamos muy felices, la verdad, muy contentos, muy contentos con ese recibimiento, en cada arena que nos presentamos, el público nos recibe muy bien, y emocionada, porque ya vamos a empezar a ser parejas, entonces, es algo que, que a mí en lo personal me tiene muy nerviosa, ¿no?, porque más que mi esposo, pues es mi luchador favorito, es una persona que impone, a pesar de los años que tiene luchando, de la, siempre es un luchador entregado, entonces, estoy súper nerviosa, ¿no?, de todo esto que va a pasar, pero, pero, como dije, para eso, para eso me salí, para eso me preparé, y aquí está. Mucho compromiso, el subir al lado de Negro Casas, ¿no? Mucho compromiso, demasiado, o sea, no, no, yo estaba acostumbrada a verla, a lo mejor sentada desde una silla, ¿no?, pero ya estando arriba, con él en el ritmo, es otra cosa, la verdad, cómo lo quiere la gente, cómo lo recibe la gente, eso te exige a ti otro compromiso, que tú tengas que echarle muchísimas más ganas, ¿no?, pero, no importa, o sea, eso yo le he aprendido a él, que la lucha libre se ama, y se ama de a deberas, o sea, no a medias, o sea, no, es decir, amo la lucha y no lo haces, o sea, entonces, nosotros seguimos siendo, nosotros que amamos la lucha libre, como el primer día que nos fuimos a honrir, y aquí lo estamos demostrando. La vida es de decisiones, y al final, cada decisión siempre es un aprendizaje, Dalis, ¿cómo te sientes con esta decisión tomada, y lo que has vivido en estos últimos meses? Pues, estoy muy contenta, muy agradecida con AAA, la verdad, este, es ahora, pues, quien nos ha cobijado, quien nos ha recibido, nos tienen muy bien, o sea, la verdad, estamos trabajando, estamos agradecidos con esta nueva oportunidad, ¿no?, con esta oportunidad que nos dan, van a dar de estar juntos, de poder hacer muchas cosas, que a lo mejor lo queríamos hacer, ¿no?, o sea, se respeta cada lugar de donde trabajas, donde está, tiene sus reglas, tiene su manera de trabajar, pero ahorita, la verdad, estamos muy agradecidos, estamos muy contentos ahí. Dalis, como siempre, agradecer muchísimo a tu tiempo y a tus palabras. No, muchas gracias a ustedes por seguir a Dalis y apoyar la carrera de la lucha libre futura.